Realmente tuvimos un inconveniente técnico eléctrico en lo que hace la iluminación de la esquina encendida, así que inmediatamente a través de la logística que ya está planificada, está estructurada de esta forma, los turnos fueron reasignados aquí en el CES por la mañana, igualmente únicamente teníamos vacunas para hacerlo por la tarde, así que hoy estamos con 2.060 turnos de primera dosis aquí en el CES y por la tarde vamos a colocar segunda dosis de Sputnik, ya con un dispositivo con carpas también montado sobre la calle Spores, sobre la calle Las Heras, para evitar inconvenientes en lo que hace a la lluvia. Y por supuesto, la segunda alternativa que tenemos, que es la redonda, que está totalmente montada y que va a ser utilizada en virtud de la llegada de vacunas. ¿Preocupa, digo, que haya jóvenes por ahí que sean reacios a la vacunación? No sabemos cuál es el motivo por lo cual nos han inscripto, lo que queremos decir es que son vacunas seguras, realmente nos alegra ver las caras de personas jóvenes que ingresan la felicidad de recibir esta vacuna y creo que para ellos también es un horizonte diferente, aquellos que han proyectado algún trabajo, algún viaje, que saben que van a contar con una vacuna y como ha hecho otros países. Francia ha instado a que la población se vacune favoreciendo algunas cosas, como los ingresos a los cines, ingresos a los teatros, yo creo que eso es una cosa importante pero que tiene que nacer, esto es un acto voluntario y estas voluntades las tenemos que manifestar, nosotros en virtud de lo que es el padrón electoral calculamos que alrededor de unas 600 a 700.000 personas más de 18 años faltarían inscribirse, así que los invitamos, la página está abierta, podemos continuar, va a haber vacunas disponibles, algo importante a remarcar es que en el mes de junio se dieron 815.000 turnos, lo que va del mes de julio 415.000 turnos, o sea que hay 1.200.000 turnos en menos de un mes, o sea creo que se ha avanzado mucho, el plan de vacunación ha crecido a pasos agigantados y la idea es tratar de estar todos vacunados.